Y después de ese caprichazo que nos hemos dado, vamos con algo más saludable. ¿Lo cogéis? Saludable. Perdón. Vamos con un desayuno de los campeones que diréis, Joder, Anzo, alegrame el día por la mañana. Esperaos, que no es como empieza la cosa, sino como termina. Y el efecto que produce esto en vuestro cuerpo merece la pena. Vamos a hacer unas gachas frías de avena. Necesitamos, lo básico es, copos de avena, que son integrales, con todas sus propiedades de las que luego hablaremos, 100 gramos. Y por aquí tenemos unos 300 gramos de leche de avena, de la mejor calidad posible. Mirad que no lleve azúcar, por favor, que no hace falta, que ya es ligeramente dulce de por sí. Por aquí tenemos jengibre molido y canela. Esto es opcional, pero a mí me gusta para darle un poco de saborcito. A partir de aquí podéis jugar con las especias que queráis. Vainilla, cardamomo, si estáis exóticos y si os flipáis, etc. Y luego tenemos por aquí pipas de calabaza y un buen chocolate negro casi sin azúcar. Es del 82%. Y en la nevera, en el frigo, tenemos fruta fresca. O sea que a esto no le va a faltar de nada. Entonces, un día cualquiera en la vida de Daniel Iranzo. Diréis, guau, qué trepidante. ¿Gachas de avena? Pues sí, gachas de avena. Vais a ver. Yo este desayuno lo descubrí hace un año. Y es una de las cosas que vengo desayunando desde hace un año. Diréis, joder, Iranzo, pero esto no es unos huevos revueltos con trufa ni con foie. Ya, pero es que para desayunar a mí estas cosas son las que me sientan bien. Y yo os las traslado. Ponemos un poquito de jengibre molido. Ponemos un poquito de canela. Esto es para dar saborcito más que nada. Sabor agradable. Aquí tenemos los copos de avena. La avena es un cereal. Lo primero de todo es integral. Lo segundo es el más rico en proteínas de buena calidad. Es el cereal más alto. De hecho, los gachas de gimnasio toman muchas gachas. Ahí está el juego de palabras de nuevo. Os juro que me sale sin querer. Soy así de tonto por naturaleza. Así que, que lo sepáis. Que esto, después del gimnasio, te dicen que es una auténtica maravilla. Venga, ponemos por aquí gachas. Me he pasado un poco de cantidad. Vamos a poner esta cantidad, ¿vale? Que luego, cuando se rehidrata, se hincha. ¿Podemos hacer la mezcla de leche de avena y gachas y comértela al momento? Sí, pero la textura, tú notas ahí que la gacha, que el copo de avena no está rehidratado. Lo hemos hecho ya al fuego, pero esto me gusta porque, como últimamente, por lo que sea, ¿verdad? Hace un calor en días que no te lo esperas. Esta es la opción, por supuesto, para primavera, verano. Y si en algún día de otoño y de invierno te sale calorcito y no te apetece hacer las gachas calientes, pues, oye, te las tomas frías. Y ponemos doble, así a ojo de buen cubero, de leche de avena que de copos. ¿Habéis visto? Doble cantidad de leche de avena que de copos. Y esto hay que hacérselo por la noche, si te acuerdas, mínimo cuatro horas de antelación. Entonces, yo esto es lo que hago antes de irme a la cama. Bueno, si lo haces en bote grande te dura cuatro días perfectamente, o sea que lo puedes hacer una vez y tienes para cuatro días. Agitas. Ahí está. Un rollo Tom Cruise, imagínate, en cóctel, la película. Igual no hubiese tenido tanto éxito si en vez de hacer margaritas hubiese hecho gachas de avena. Pues quizá no, pero más sano hubiese estado, hombre, toda la clientela. Meneamos y dejamos un mínimo de cuatro horas. Yo esto lo suelo dejar, pues eso, de una noche para otra en el friego. Y al día siguiente me levanto, me ducho y voy a por mi desayuno. Y eso es precisamente lo que vais a ver vosotros ahora. Lo del desayuno, ¿eh? Lo de la duchica, no. Tampoco hay nada que ver. Pierdo mucho. Bueno, ya me he dado mi duchita mañanera. Y tengo aquí las gachas de avena que puse a remojo a hidratar ayer por la noche. Entonces, mirad la textura que tiene. Ya lo sé, son gachas. Las gachas no son lo más bonito del mundo, pero a mí me flipa lo bueno que está. Y os prometo que desde que como gachas, lo primero, voy mejor al baño que José Coronado. Así, tal cual, como os lo digo, que yo tenía problemas con esto. Lo segundo, me noto mejor con energía. Debe ser, pues eso, las proteínas que tiene. Y lo tercero, que diréis, te estás flipando, Iranzo. Se dice, se comenta, está comprobado científicamente, que la avena es buenísima para la piel. No veáis el cutis que tengo desde entonces. Pero eso ya son caprichitos. Ponemos en un plato nuestras gachas de avena. Os juro que están riquísimas, de verdad. No os guíéis por el aspecto, que ya lo sé, son gachas, ¿qué queréis? Además, las tuneamos como nos dé la gana. Yo les suelo poner frutos secos. Y en este caso, pues voy a ver qué tenía en la despensa. Pipas de calabaza, para adelante. Buenísimas también para el corazón. O sea que seguimos añadiendo cosas buenísimas. Fruta fresca. La que os dé la gana. Frutos rojos, antioxidantes a más no poder. Pues venga, pa'lante. Si luego el día ya tiene muchas horas para darte los caprichitos que quieras. Hombre, que si estás de vacaciones y dices tú, hoy no quiero gachas de avena. Hoy quiero desayunar una tostada desobrasada con huevo y miel. Pa'lante. Claro que sí. Pero para el día a día, y si tienes un duro día de trabajo por delante, a mí estas cositas me ayudan mucho. Os lo prometo, que no os quiero vender la cantinela. Por aquí, arándanos. Y por aquí, plátano también. Vamos a ponerle un poquito de plátano. Bueno, con hebras o sin hebras, como queráis. Que por cierto, las hebras se llaman, atención al nombre que tienen, ¿eh? Sabéis la leyenda urbana, ¿no? Que decían cuando eras un crío que si te fumabas eso veías, tampoco tú, cuando te fumabas las hebras de plátano. No lo sé, nunca lo intenté. Bueno, pues eso. Se llaman paquetes de phloema, las hebras del plátano. Y lo que sí que está comprobado científicamente es que son como las venas del plátano y que es lo que más nutrientes contiene del plátano. Anda. Alucina. Sé que no están muy buenas, que tienen una textura traicionera y que a los críos, por supuesto, las repelen. Pero que sepáis que ahí es donde está la mayor parte de la sustancia del plátano. Así que ahí queda el dato y ahí os lo dejo. Muy bien. Y ahora, por último, el caprichito. Chocolate negro. Sin ir muy cargado de azúcar, claro que sí. Un chocolate negro del 82%. Ahí. Colocamos por encima un poquito y cuando te lo encuentras con las gachas de avena, lo rematas. Y esto no lo suelo hacer en casa, pero en la pera limonera. No me digáis que no os merecéis un verdecito por el que dirán. Y ahí tenemos. Gachas de avena. Espero que por lo menos le deis una oportunidad a este plato. Lo probéis. Y después de probarlo sabéis lo que tenéis que cantar. Agáchate y vuélvete a agachar. Bueno, lo importante es que tiene propiedades, ¿vale? Para el cerebro ya veis que no arregla nada. No, no, no. Para el cerebro. No, 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 no. ¡Gracias!